¿Qué tal amigos? Buenos días, otra vez nos encontramos con el tercer grupo de Hackathon. Cada uno se va a presentar y nos va a decir cuál es su especialidad. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luz, Luz Heidy Condor y Loza. Yo estoy de la carrera de informática de la UNSA y me estoy encargando de la parte de diseño. Hola, mi nombre es Mónica y igual soy estudiante de la UNSA, de la carrera de informática y la parte que me estoy especializando es en desarrollo. Hola, mi nombre es Lupe Canaviri, también de la carrera de informática y bueno, acá estamos haciendo de todo un poco, más que todo estoy haciendo desarrollo pero también un poquito de diseño. Hola, soy Allison Parizaca, en este proyecto tengo rol de diseñadora, también de desarrolladora, DEV. Hola, mi nombre es Katherine y ahora ya me estoy dedicando en el diseño. Hola, mi nombre es John, yo todavía soy estudiante de colegio, de promoción. Yo he venido acá de diseñador y eso es lo que podría decir yo. ¿Quién podría explicarme cómo se llama el proyecto, describir de manera breve el proyecto y dar sus objetivos y alcances? Nuestro proyecto consiste en un juego dedicado, especialmente enfocado a la educación para los niños pequeños en una edad de 3 a 7 años y se llama Rescatando al Chapo. Tal vez, bueno, estamos, no sé, queriendo abarcar este tema de educación sobre el agua, específicamente porque creemos que es uno de los recursos más importantes que tenemos como sociedad, como país, como planeta. Bueno, nos gustaría que nos puedan comentar qué les ha parecido el hackathon en sí, ¿no? La organización, qué les ha faltado, qué no les ha parecido, danos un feedback también y empezaremos por acá. La verdad, el hackathon sí está algo interesante y es algo innovador para nosotros. Y, bueno, el inconveniente que tuvimos fue por la conexión Wi-Fi. Bueno, mi opinión sobre el hackathon es que la organización estaba bien, los que nos han repartido los cursos y todo, ya. Bueno, yo quiero rescatar los dos lados que ha tenido este hackathon, lo bueno y lo malo, cosas que se pueden mejorar, ¿no? Las cosas que me gustaría que se mejoren para una siguiente oportunidad sería la puntualidad, que nos llegó a nuestros correos de que teníamos que estar el sábado ocho en punto y ni el registro ni siquiera había empezado. Una observación que sí, a mí me ha parecido, digamos, molesto en parte, que no pudiéramos empezar puntual porque hubiéramos tenido más tiempo para poder hacer, desarrollar nuestros proyectos como estaban programados. Lo bueno ha sido el apoyo que hemos tenido en cuanto a los mentores que nos han venido a dar su apoyo sobre los conocimientos, detalles que nosotros no teníamos de idea, el incentivo y todo eso. Bueno, en cuanto a la hackathon ha sido una muy buena iniciativa. Ya era hora de que hagamos algo por la madre tierra, que desarrollemos aplicaciones en este ámbito ya que se ve muy poco en desarrollo en el medio ambiente. Ahora, problemas, hemos tenido un poquito el internet, pero todo fue, digamos, ya nos hemos acomodado, hemos trabajado en equipo, el sueño ha sido terrible, algunas han caído, algunas no hemos dormido mucho, pero ha sido divertido y ha sido productivo porque hemos aprendido bastante y es lo que se rescata en esta hackathon, segundo a segundo es lo que cuenta, como ya había mencionado Lupe. Y no, pues hasta ahora vamos a ver y vamos a seguir trabajando porque aún nos falta tiempo. Espero que podamos alcanzar y lograr nuestro objetivo que nos hemos trazado. Bueno, para mí la hackathon me ha parecido muy interesante ya que incentiva, aparte de que aquí surgen las ideas, se puede crear algo nuevo y la organización me ha parecido buena en cuanto a la alimentación, nos han mantenido siempre, digamos, concentrados o algo así. Bueno, interesante. Bueno, mi opinión sobre esta hackathon, la verdad es mi primera hackathon y me ha parecido muy interesante ya que había un buen servicio a la capacidad de comida, como también de la organización, eso sí, el internet, un poquito, pero se aprenden muchas cosas y toda la noche aprendes nuevas ideas y te vienen a la cabeza y a veces ya no puedes dormir y a veces caes, eso pasa siempre. Gracias. 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 Gracias.